La esperanza es el sueño del hombre despierto La primavera que vive en mitad del invierno No podemos parar de luchar ni un momento Si aún nos queda el anhelo de la libertad Empezar un nuevo día, resistir sin claudicar Reponernos de las trampas y no dar un paso atrás No seamos un pueblo que sufre de olvido No dejemos que el miedo nos lleve al vacío Despertemos y busquemos el mundo perfecto Caminar de tu mano lo hará realidad Empezar un nuevo día, resistir sin claudicar Reponernos de las trampas y no dar un paso atrás Reponernos de las trampas y no dar un paso atrás Empezar un nuevo día, resistir sin claudicar Reponernos de las trampas y no dar un paso atrás ¿Quién puede decir dónde el odio empieza? ¿Quién es capaz de poner precio a tu cabeza? ¿Quién justificará cuando masacren a tus hermanos? ¿Quién te aliviará cuando tus heridas ya no curan? ¿Cuando olvidas la ternura? ¿Cuando en sueños pasas miedo? ¿Cuando el vivir es tu tortura? ¿Cuando de venganza quedas ciego? ¿Cuando ves que esto es una locura y deja de ser un juego? La historia se repite Los esclavos contra los amos Los vasallos contra los señores Los soberos contra los patrones Pueblos contra imperios Y no va a terminar La historia se repite Y no se repita más